El fin de semana, lugar donde no necesitas reserva, lugar donde podés ir incluso tempranito. No, no, no es una fiesta a la noche, pero es una fiesta durante todo el día y que la vas a poder pasar genial y tiene que ver con la Feria de China Muerta. Para eso estamos en comunicación telefónica con Chuli. Muy buenos días, Chuli, quien es ella emprendedora, elaboradora de empanadas de la Feria de China Muerta. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, ¿qué nos contás? ¿Cómo van a estar para esta Feria este fin de semana? Bueno, este fin de... no sé si ya saben, pero ya arrancamos los domingos también, así que la Feria a partir de... ya hace como un mes que venimos abriendo los domingos, así que de sábados y domingos, de 11 a 16 horas. Y este fin de tenemos el sábado 6 a Silvio Fred con dúo Limay, que es música acústica. Y el domingo 7, Emil C. Gómez y Pablo Reyes con música latinoamericana y folclore. Así que vamos a tener un lindo fin de... Un lindo fin de con música acompañándose. ¿Se prende para el baile o simplemente la gente escucha la música, pasa y compra? No, no, no. Se prende para el baile, para levantar un poco de tierra. Ajá. Sí, sí, sí. Y los imagino de temprano regando un poquito la tierra, ¿no? Sí, 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 sí. Ese ritual, como diciendo, acá va a haber bailongo. Acá en esta zona va a haber baile. Bien, bien. Sí, tal cual, sí. Hay puestos de comida, justamente está tu puesto, con elaboración de empanadas. ¿Qué más se puede encontrar uno, tanto desde lo gastronómico que por ahí atrae a las personas, de decir, ya no tengo que cocinar, me voy directamente a la feria, la pasamos lindo, comemos allá y seguimos un rato largo. ¿Qué más se puede encontrar por la feria? Bueno, en la feria pueden encontrar los choris de la feria, que es el puesto de la feria. Son unos choris riquísimos, de puro cerdo, con criolla, con el chimichurri. Después están las pizzas, que bueno, justo este fin de semana los chicos no están, pero hay sándwiches de bondiola, están las empanadas, tenés comida vegetariana. La verdad que de todo un poquito, ¿no? Y después, todo lo que es de los productores, ¿no? Las verduras, los envasados, dulces, benigénales cabeche, también está la cerveza artesanal, los cubitos. Consulta, ¿esta fecha es donde más se encuentran productos regionales, así de los productores, o todo el año hay, digamos, una buena cantidad de productos? Porque digo, imagino que para poder exponer deben tener productos más de estación, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 en esta época, digamos, vas a encontrar todo lo que es de esta fecha, lo que es verdura, bueno, la frutilla, por ejemplo, tenemos un productor que tiene las frutillas ahí en el predio de la cooperativa, al lado de la feria, son frutillas agrícolas, ¿no? Todo lo que es verduras y frutas, sí, sí, vas a encontrar. Bien, bien. Mucha hoja, imagino tomates, ¿no? Tal cual, sí, sí, así es. Sí, sí. Qué lindo. Y después, bueno, también hay artesanías de todo tipo. Me gustó incluso cuando decías dentro de la oferta gastronómica algo que me llamó enseguida, y digo, qué bueno, el vegetariano, porque hay gente que de repente, bueno, tiene esa capacidad, esa mente de decir, yo voy a ser vegetariano, y de repente tirarse a una comida vegetariana y que exista la oferta, ¿no? Digo, porque siempre por ahí a veces la oferta es tan limitada, a veces encontramos, incluso en el centro, es difícil encontrar un puesto con comida vegetariana. Encontrás comida directamente y hay lo que hay. Y a veces el vegetariano lo que hace es decir, bueno, mirá, dame de esto, pero sin aquello, o dame tal ensaladita y listo. Dime lo que come, tal cual. No, no, sí, acá tenemos a la compañera Gaby que hace comida vegetariana, hace chapatis, por ejemplo, que son como unas tartitas de verdura con la masa de harina integral, después tienes hamburguesas, también todo con harina integral o harina de maíz, lo que es el pancito, hamburguesas de mijo, de soja, así que sí, hay para elegir. Después, bueno, como vos decías, teníamos el paseo de los artesanos, que tenemos ropa de textil, trabajos en madera, en cuero, los compas que hacen trabajos en plata, hierro, de todo un poco, ¿no? Bien, bien. Interesante, porque de repente uno encuentra de todo, digo, tengo el recuerdo de haber hecho también entrevistas con muchos feriantes, porque la idea es que vayan saliendo diferentes feriantes, vamos rotando un poquito, cada uno tiene su manera de contarnos la experiencia de la feria, de un artesano que hacía juguetes, y me sorprendió muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, tenemos un artesano, no sé si estamos hablando del mismo, Rubén, es un compañero fijo de acá de la feria, que hace juegos didácticos. Él, sí, sí, sí. De madera, que están muy buenos, que la verdad que está bueno para las infancias comprarle esas cosas, ¿no? Ya que le trabaja la... Para las infancias y para los grandes, porque había visto juegos que de repente uno decía, ché, mirá, si saca el acertijo este de mover la fichita. Sí, sí. La verdad que vos pasás el sábado y siempre hay alguien en el puesto de él tratando de armar un juego, ¿viste? Y así como desde los más chicos hasta los adultos, ¿viste? Claro. Está buenísimo, sí. Es el puesto de los desafíos. Es el puesto de los desafíos, se llama guapateta, supuestamente. Guapateta, exactamente. Mirá vos, qué interesante, digo. Sí, sí, muy buena. En el puesto, bueno, tenemos unas imágenes que creo que en algún momento vamos a tener que pegar una escapadita para la China Muerta, porque tengo entendido que han ido haciendo obras, ¿no? Han ido mejorando el predio, han ido trabajando mucho, y que justamente eso tiene que ver con la recolección también del ingreso sobre los choripanes, como bien dijiste. Eso es comida de la feria. Sí, 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 sí. La verdad que nosotros agradecemos a la gente porque siempre le decimos que cada vez que vienen y compran un chori, nos ayudan a la feria, que si bien somos autogestivos, ¿no? Claro. Y todas las cosas que hacemos salen de ahí, del aporte ese, así que la verdad que este año festejamos los 10 años con todo porque inauguramos tres baños, uno con discapacidades diferente, después tenemos el escenario nuevo, un montón, un montón de cosas pudimos hacer, ¿viste? Entonces la verdad que es agradecimiento todo el tiempo con la gente que nos visita y que también consume nuestros productos. Así que, nada, felices desde la feria. Qué bueno esa mentalidad de ir pensando en las necesidades de la gente, más allá de la necesidad directa del emprendedor, digamos, que uno dice que el emprendedor piensa tal vez en vender, entonces piensa en producir más, más barato, no sé, en traer algo nuevo, pero resulta ser que a veces era una cuestión más básica, una cuestión de decir, che, mirá, hay baños, ¿para qué? ¿para los chicos, para los grandes o para una persona con discapacidad? Tener ese tipo de pensar que genera la posibilidad de que las personas se acerquen un poco más a la feria y saber que si tienen que pasar el baño hay un lugar, hay un baño, así que está bueno eso. Sí, siempre mejorando el espacio también, como vos decís, más allá de nosotros que vamos y trabajamos para el visitante que viene, que se sienta cómodo. También pudimos armar otro lugar de sombra, así que la gente viene con su mesita, a veces con su reposera, con el mate, se sienta bajo la sombra, disfruta del día, como decís, por ahí come algo, si no se lleva algún regalito, ¿viste? Así que, sí, la verdad que sí. Bien, buenísimo. La verdad que es una alegría saber que están con tantos espectáculos este fin de semana y que justamente ya no es más la feria de los días sábado, sino que ahora la feria de China Muerta es sábado y domingo. Sábado y domingo, tal cual, sí. Exacto. A partir de las 11 horas hasta las 16, ¿puede ser? Hasta las 16, sí, exactamente. De 11 a 16. Y la música, ¿en qué momento se arma el bailongo? Y la música, alrededor de las 12, el mediodía, ya empiezan los músicos a sonar, así que... Bien. Sí, sí, a partir del mediodía. ¿Lugar como para comer las personas que de repente dicen, che, tengo un lugar para sentarme, una mesita, algo? Sí, tenemos mesas con bancas en todo el predio de la feria, siempre buscamos la sombrita, le ponemos la mesa, la banca para que después, en el lugar del escenario también hay bastantes tronquitos que armamos nosotros como para que la gente pueda disfrutar, así que lugar de sombra y para comer tiene. Qué bueno. Bien. Igual el que va en auto y de repente dice, lleva reposera, lleva, la vas a pasar lindo. Es un buen momento. Obvio, sí. Por ahí usás la reposera como para sentarte al lado del escenario o por ahí tenés algún jueguito de camping y de repente decís, no, me lo armo acá, voy a estar con la comodidad de este juego que ya tengo y saber que te sentás a comer con tus chicos, con tu familia y de repente poder utilizar el paseo para las compras. Y quién dice, después de haber disfrutado un hermoso fin de semana, aprovechar a llevar la fruta de estación, las verduras para la casa, ¿no? Sí, sí, la verdad que la gente se recopa, viene con la reposera, como te decía, se instala en la feria, ¿viste? Así que por ahí lo que nosotros le pedimos a los visitantes también es que consuma de la feria, que no traiga gaseosa, que no, porque ya que nosotros todo lo que hacemos lo elaboramos nosotros, los jugos son exprimidos, tenemos licuados para ofrecerle, entonces, bueno, ese es el... Un poquito contradictorio. Tal vez el que no sabe debe pensar que tal vez hay comida y no hay ofertas de gaseosa. Claro. No digo de gaseosa, hay justamente otro tipo de oferta que tiene que ver con jugos, con exprimidos. Sí. Un poco más con la esencia de la feria, ¿no? Claro, eso mismo. Bárbaro. Sí, sí, es eso, ¿viste? Gaseosas y eso no vendemos, sino lo que es todo lo que es jugo, todo artesanal, ¿viste? Bien, bien, bien. Está bueno eso porque justamente es mantener un poquito la idea de el concepto de la feria, ¿no? El concepto un poquito más ecológico, el concepto un poquito más volver a nuestras raíces, a comprar al artesano, a comprar a la persona que realiza esto para su vida diaria, ¿no? Para su subsistencia. Claro, el sustento de cada uno y de cada una, sí, así como lo decís vos exactamente. Chuli, ¿empanadas de qué vas a tener este fin de semana? Y nosotros tenemos empanadas de carne, de jamón y queso y de verduras. Bien, ¿viste? Hasta los vegetarianos van a poder ir a disfrutar de unas ricas empanadas. Sí, tal cual, tal cual. Así que, y obvio que suena el horno de barro, como las pizzas también, todo, todo, tenemos ahí los hornitos, así que cocinamos ahí. Buenísimo, buenísimo. Me encantó la idea, así que para este fin de semana acercarse ahí a China Muerta, apenas ingresás está la feria a mano derecha, la feria de China Muerta, ¿eh? Así es, así es. Esperamos este fin de a todos y a todas a partir de las 11 hasta las 16. Muy bien. Muchísimas gracias, Chuli, por toda tu atención. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Chuli, quien justamente es la elaboradora de empanadas y justamente ahí nos decía, empanadas de carne, de jamón y queso y de verdura van a ver en la feria de China Muerta. Y para aquellos que dicen, no, pero lo frito me calma, no te la están haciendo frita, te la están haciendo al horno de barro. No sé si prestaste atención, pero realmente está bueno. Si nunca fuiste, estaría muy lindo que te acerque, no solo para compartir un lindo momento con músicos que van a estar ahí también tocando, amenizando, sino también ver la propuesta que tienen los artesanos allí en la feria de China Muerta, porque son todos productos regionales, todos productos de productores y de personas que son artesanos, que realizan con sus propias manos tantos elementos que uno de repente dice, qué bueno, me voy a llevar esta parrilla o esta bandeja para freír o lo que sea que vas buscando. O aquella artesanía que puede ser una ropa o que puede ser algún accesorio, un arito para quienes les gusta, los aritos o cadenitas. Todo lo que podés llegar a encontrar en una feria, ahí lo vas a encontrar en la feria de China Muerta, pero con productos locales, productos regionales que además tiene esa magia, esa esencia que te conecta, que no es llevar gaseosa, sino justamente consumir un jugo exprimido directamente de la fruta, o poder directamente consumir un licuado, también tener alimentos saludables que son producidos con productos de la zona. Así que bueno, linda la experiencia como para ir pegando una recorrida este fin de semana, como dijimos, tanto el sábado como el domingo está abierta la feria de China Muerta de 11 a 16 horas. Ahora sí, nos vamos a un temita musical y ya volvemos.